Cantaba la flor de Daniel, alegre estaba en mi dote Iba entendiendo la trampa, pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves, por distintos horizontes Le sobraban los sabores, al rayo de Cinelloa No le faltaba el billete, al amor de su ayuntita Apreciado por los grandes, y galán de la sardista Oiga compadre y nina, pa' de su celular El domingo baja una vez, en el desierto de Altar Allá lo espero en Tijuana, vamos a celebrar Con bien balazos de super, terminaron aquí el baile El rayito cañó herido, no se pudo remediar Para desplazar el crimen, lo echaron a Moreva El rayo cayó en Tijuana, a Tijuana lo asesinaron Al pan de los secuestraron, la perra estaba muy brava A otro hermano mataron, allá por Guadalajara Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, pero en nada va a probar La sangre de esos valientes, la perra vuelve a ladrar Para recuperar las armas, por ahí, tomar la música Continuamos